¡Suscríbete al canal! Mira, se lo traen, le traen el vehículo. Pues vamos, vamos a quitárselo, tío. Pero con ahí una moto por aquí, no sé. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé, no llegaremos. Vamos, 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 vamos. ¿Llegaremos antes que...? Ah, ya está, tío, sí. Vamos a robarte. Sole, vamos a robar un BMR. Vale, me voy a campear aquí. A ver si hay suerte. El cuadrón suicida. Hostia, no llego ni curas, ¿eh? Madre mía. ¿Y yo te puedo dar dos posters? Da igual, da igual. Sigo, sigo, sigo. Ahí va cayendo. Qué rápido cae, tío, esto. Ahí está. Ahí está nuestro coche. Que cae dentro, que cae dentro, que hay dentro. Sí. A ver si se lo podemos amangar sin llegarnos a pelearnos. Madre mía, loco, lo ha solto. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Ay, no puedo salir de aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí, 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 por aquí la derecha. Qué tan bueno. Eso es. Ahí, por ahí. Ahí va. Vale, vale, ahora este. Por el agua. No. No, 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 hay que correr, hay que correr. Ya estamos, ya estamos. Venga, Soli, que llegamos. Ya está. ¿Quién te lo iba a decir, eh, con un BMR? Eso sí que son refuerzos. Y gratis. Y encima, un tío en el muro y lo he chajado contra el muro, tío. A ver, la ruta más recta, vale, el giro en la curva aquella. A ver. Es que voy a coger la más rápida, sin subir montañas. Por ahí, quizá por ahí. Sí, 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 por ahí, por ahí. Ahí va a girar. Ahí va a girar. Ahí va a girar. Sí. Por Kawasaki y luego por el agua aquí. Los del campo bravo están saliendo como va mucho más alta. Es que no tengo peito. Que no quiero que pierda fuerza de velocidad. No, no, estamos llegando, estamos llegando, Sole. Mira, estamos cerca ya. ¡Hostia, el camión! Que eso hace daño. Cuidado que eso hace daño. Lo siento, tío, madre mía. Casi me choco contra un... No, no, pero era preferible eso, el muro que el camión, ¿sabes? No, claro, el también te mata. De frente seguro que muerimos. Hostia. Hubiera sido una tonada, tío. Tengo una mirada por dos de sobra. Para mí, para mí. Ah, no, sí, sí, para mí. Depara de ahí. Mira, un drop, un drop ahí. Un drop. No, pero ahí, ¿dónde? Aquí, aquí, a la izquierda. Aquí, a la izquierda. ¿Me podéis tirar un booster o algo en el suelo? No, nada. Pero vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No, mira, por favor. A la otra venga, a la tía. Mira, ya vemos tu punto, Sole. Estamos llegando. Ahora te voy corriendo, ¿eh? Hostia, ha dado con la rueda trasera, ¿lo has visto? Sí. Me da miedo. Se ha puesto como oscuro ahora, ¿no? Sí, sí. ¿No tenéis vosotros esto oscuro? Sí, ahora es porque estamos llegando. Es impeto, ¿eh? Es un pecho grande. ¿Ya de dónde vamos? A ver, a la... A la guaki, a la kawai, a la kawasaki. ¿Ahí? No sé, no, ahí no. Vamos a las casetas. No, ahí iría a cares. Es lo más fácil de lootear. Para ahí un momento, a ver si puedo pillar un petón que sea. Claro. Mira, hazme una cosa. Para donde la casa, ¿vale? Que ahí te puedes bajar más fácil. Y vemos qué ocurre. A ver, pero mirad a ver que no haya nadie. Que ahí faltaba el... En el drop faltaba cosas, ¿eh? Algo tiros ya. Vale, ya ha sido lootear. Dejarme el kit. Que no tengo cura, tío. Dejarme algo. Tiarle. Aquí vendrá. ¿Cómo se suelta? Suelta, ahora. Un peto, si veis, ¿eh? Eh, vale, sí. La mira dos, Filip, la llevas tú, ¿no? Tengo peto ya. Tengo aquí conmigo, sí. Un booster, Tony. ¿Le puedes dar? Sí, sí. Aquí un car, ¿eh? ¿Me lo tiras, Tony? Tíralo ahí. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ¿dónde estoy? Hay gente fuera. Aquí, aquí. No, 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 oye, que me disparan. ¿Qué hay disparan? ¿Qué cago en la puta? Vete al BMR, vete al BMR. Tony, si eso. ¿Tú me ve a uno? Tírame el booster. Los he tirado ahí, suerte, toma. Voy por los huecos. Toma, pilla, pilla, pilla tres. ¿Dónde está? Me acerco. Súbete, súbete, súbete. Súbete. Bueno, vale. Los has cogido bien. Otro. Vale, hay otro en el bancar. En la parte de la izquierda. Un gol. Lo tengo, encerrado. El tío looteando, tío. Venga, pongo el coche en la puerta. Disparad a un car, disparad a un car. Corre, este tira un booster. Hay que irnos, ¿eh? De larga, no tira una mierda. Muchas miras por dos aquí. Munición del 5, necesito. Bueno, va. Cojo los kits. Los kits. No, deja, deja, deja ahí. Pasa, pasa, Felipe. Munición del 5 aquí. Suelto, suelto. Luego, suelto la... Ya está, está. Le he conseguido una ya. Suelta ahí un kit. Munición del 5 no ha visto, tío. Eh, el 5, toma. Yo te doy, te doy... Tira aquí, ampliada, tira detalle. Ahí suelta de 5. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Toma paz. No, 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 muy bien. Mira por 3 que era alguien. Eh... No, yo tengo ampliado... Había un car en el otro hangar, hay un car, ¿eh? Ya, pero... Tengo una por 6, ¿eh? Para dar. Viene más gente detrás, ¿eh? Por aquí, por estos hangares, por 3, hasta 25, viene más gente. Salgo de aquí, ¿eh? Salgo de aquí. Sí, vámonos de aquí, ¿qué hay? Voy para la montaña. A ver, a ver. Mira, al agua, Gongor. Al agua. Al agua, patos. La cagua aquí. La cagua, ¿qué es aquí? Hostia, si le damos el coche allí metido, tío, en el agua. En el agua. Yo lo hago, eh, si quieres. En el agua. Vamos a probar, tío. Venga, a ver, vamos a ganar una partida, pues, si no. A ver. No, a reír, ¿no? Aquí hay gente, ¿eh? Sí. Están pegando. No, el arco no está en el agua. Allá, a la izquierda. ¿Dónde? A la izquierda del todo, en 3-5-0. Rotando a izquierdas. Ahí, ahí, hay dos trillos. Montalos, 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 montalos. Que están abriendo, montalos. Sube, Tony. Sube, Tony. Tony, Tony, que hay más. Que no ves a los otros. Son dos parties. Joder, ya lo tenía casi disfrutado. Sí, claro, uno. Están aquí uno cerca, uno cerquísima a nuestra izquierda. Tira, tira, tira. Vamos, vamos a la boba. ¿Y se podrá subir en el techo del trasto este, tío? Eh, uf. No, yo creo que no. Mira, el camión. Voy detrás de él, que así nadie se da cuenta. Vale. Vale. Guay, está roto, eh. Está temblando, eh. Intentador, eh. Esto es pro, eh. No, no, no. No van a salear, tío. No van a salear, tío. No van a salear por el medio. Nos matan, nos matan. Voy a abrir la trampilla de arriba, bof. Tira a la izquierda. Voy al agua, eh. Vamos al agua. O sea, no vamos al agua. Nos quedamos aquí. Bueno, es que haya gente en la orilla y nos vea. O sea, andame, cuidado. Estamos muertos en el agua, eh. En el agua, sí. Pero no me habéis dicho el agua. Sí, he dicho el agua. Lo vamos a morir, ahí vamos. Es lo peor que hemos podido hacer, yo creo, sí. Estamos bebidos. O sea, me mandáis al agua y ahora me decís que no. Sí, te hemos mandado, pero... Si te paras, no moverte. Es no moverte, ¿sabes? La gasolina. Pero nos van a ver. Pegarte a la orilla y no moverte. No, no, estamos muertos. No, no, ya verás tú. Mira, mira el otro BMR por donde va. Por 280 arriba, tío. ¿Hay otro? ¿Dónde? En la colina. Hay un dross aquí. Meteros, meteros, meteros. ¿No lo ves el BMR en los 280? El otro BMR. ¿Y un dross en el agua? Sí, sí, sí. ¿Que es que hay uno? A BWM. Yo me pegaría ahí arriba, tío. Vamos a morir. Lo que dice Felipe. Mira, los del otro BMR van por 300. 300. Sí. Ya, ves, ya me han visto. Empezó. Bueno, que hagan ruido si estás fallando. Que hagan ruido, que claro, sí, que va a ser peor para ellos. Pero luego tenemos que cruzar, no podemos disparar desde el agua. ¿Que te metes a Tuna? Que no podemos disparar desde el agua. Sí, lo sé, lo sé. No. Lo pongo en vertical, que hay menos probabilidad de tiro. ¿Se disparan de ese lado? ¿Por qué se disparan del otro? Métete, métete a la costa. Vale, entonces voy. ¿No hay quien se ha bajado? Yo me he bajado, tío. ¿Pero dónde es? Pues a la costa, pegado a la costa, aunque sea, ¿no? ¿Cómo no lo haces? Vale, pero ahora voy. ¿Ahora va a ir? ¿Van nadando? ¿Tío, por qué? Te van a disparar en el agua. No sé, yo te estoy viendo que te hundes. ¿Qué haces? Me ha quedado a pillar el muñeco. ¡Ah, que va a morir! ¡Ah, que va a morir! ¡No me ha pasado a tu muñeco! ¡No me ha pasado a tu muñeco! ¡No me ha pasado a tu muñeco! ¡Me muero! ¡Por bastante! ¿Pero qué has hecho? Que se me ha quedado pillado. ¿Me ha dejado subir para arriba? No se ha grabado tu muñeco. ¿No, ¿sabes qué creo? Se le ha quedado buggeado el bajarse. Se ha quedado buggeado, tío. ¡Hala! ¡Ha muerto, tío! ¡Qué cagón, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia! Pero es que no paréis ahí, tío. ¡Meteros en la costa, que nos va a reventar! ¡Pues si no lo ves! ¡No nos bendices! ¡Madre mía! ¡Vamos al muro, ¿vale? ¡A buenas horas, tío! ¡A buen día, gancho! Y yo me dejése un día y digo, ¿dónde va este tan buceón? Buceando y buceando y buceando. ¡Qué fuerte! ¿Pero la otra costa está a lo mejor? No, no, no. Aquí tienes muros. Mira, el coche lo protegemos de izquierda, ¿vale? Cubréis derecha, ¿vale? Yo me paro aquí, de muro. Dale. ¿Alguien quiere una por seis? No, no. Yo una por cuatro. A ver... ¡Ah, están arriba! ¡Míralos! ¡Claro! ¡El del otro BMR! ¿Viene para acá? ¡Darlos para que vayan para otro lado! ¡Darlos! ¡Que no se paren ahí! ¡Vosotros! ¡Que se vayan para otro lado! ¡O disparan otros! ¡Espera, espera! ¡Se están yendo para allá! ¡No, que se han ido! ¡Venir, venid, venid! ¡Se han ido, se han ido! ¿Estos saben que hay otro BMR? ¿Le están disparando ya? ¿Desde dónde? Desde las casas. Desde las casas. Sube, Tony. 25 segundos. Vale, están en las casas. Tony, Tony, sube, que nos tenemos que mover. Corred, subid. Voy, voy, voy. Están en las casas, pegándose. ¿Ya estáis? Sí. Voy a las casas que había en la orilla, a la izquierda. No había gente, ¿verdad? Eh... A la izquierda. No había gente. Hay una... ¡Míralos! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Los del BMR! Aquí hay otro tío. Aquí hay otro tío. Hay gente a pie. ¡No os bajéis, eh! ¡Si no, nos cambiamos de coche! ¡No os bajéis, no os bajéis! ¡Chócale, chócale el BMR! ¡Toma! Vamos al del Ghillie. Hay un Ghillie ahí abajo. Mira cómo no gasta balas. Sí, sí. No se quieren bajar, ¿eh? Sí. ¿Bajamos todos de golpe a matar ese? Intentamos. ¡Ahora, ahora, a matarlo! ¡Montados, rápido! ¡Corre, loco! ¡Subir, subir, 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 subir! ¡Ahora! ¡No pasará, no pasará, no pasará! ¡Ay, qué sueldo! ¡Ay, qué sueldo! ¡Oh, Dios! ¡Mueve, mueve el coche! ¡Felip, cámbiate! ¡X, x, 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 por favor! ¡X! ¡Felip, x! ¿Qué paso yo? A ver... Bueno, uno menos. ¡Haló! ¡Por flipao! ¡Quedaros una hora en la caseta! Bueno. Vale. Ha hecho de cebo. ¿Qué anda el BMR? Venga, vamos a jugar. ¡Vuuh! ¡Otro PL! ¡Cuidado que... han puesto un C4 en el... ¡Han tirado C4, eh! ¡Poderito, esta vida! ¡Tira a un Tony, ve! ¡Entra, entra, entra! ¡Toni, x! ¡X, Tony! ¡Y lo oí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vete al agua! ¡Ah, no! ¡Mira, mira, viene! ¡Aquí, aquí! ¡Cháfale! ¡Cháfale! ¡Toma! ¡Montate, curate, Tony! ¡Montate, curate! ¡Uf! ¡Uf! ¿Te puedes curar? Sí, sí, me estoy curando, me estoy curando. ¡Aquí, a izquierda, a izquierda, a izquierda! ¡No, no! ¡No, no, ahí se! ¡Está muy mal! ¡Está muy mal listo! ¡Que no! ¡Montaron! ¡Montaron a la izquierda! ¡Sí! ¡Montan! ¡De izquierda! ¡Derecha ya! ¡Yeeey! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no ha matado, Tony! ¡Y no ha matado! ¡Y no! ¡Lo hemos ganado, tío! ¡Lo hemos ganado! ¡Le he pegado un tirón en el pie a Gungor, tío! ¡Lo hemos ganado, tío! ¡Qué puse, qué puse ha sido! O sea, Sony se ahoga en el fondo. Nos pegamos con un VR. No sé, un tío de un agusto. Se ha quedado la pantalla negra. Cuando me he tirado al agua, negro. No podía salir por ninguna. Yo creo que te ha metido en otro nivel. En otra dimensión. Sí. Claro, porque tú tirabas para arriba y tirabas para abajo. Nosotros pillamos un... Muy bueno. ¡Qué partida, joder! Estas son las partidacas, las partidacas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi amor! Y abrir una otra ventana. ¡Venga, va! Y la QBZ es la mejor AR que hay de... Para mí que sí, también. Suele empezar en el otro mapa. Yo iba por el medio. Es verdad, es verdad. Al mitad del camino, vamos para atrás y le robamos el BMR. Me lo he flipado. Vamos y te recogemos. Espérate, para aquí vamos a pillar un peto. Esta la voy a subir, esta partida. ¡Vámonos! ¡Vámonos al medio del mar! Es verdad, al medio del mar. Tony, el que más ha molado era el Gilly, que ha dicho, ah, estos no se bajan porque no sé qué. Y ha sido, pararse y todos, ¡venga por él! Es el momento que se ha puesto a apuntar con la W para otro lado, tío. ¡Claro, tío! Se ha llevado la de su vida, ¿eh? Yo me ha hecho gracia Tony con la mina por tres. ¡Hostia! Yo en el último segundo... He pensado que perdíamos, ¿eh? Porque, digo, me han tumbado. Digo, hemos muerto. Digo, hemos perdido. Y veo a Tony muer... Me mata y digo, Tony, ¿me mata otra vez? Tony no sabía quién disparar. Tony ya no sabía si meterse en zona matada atrás ya no sabía ni... Ni dónde ir. Oye, que sí, ¿eh? ¡Ay, tío! ¡Qué risas! Digo, va a flotar el camión y va a caer encima el camión. Digo, va a flotar la izquierda ya. Sole, cuando te veas en mi cámara, veía tu puntito que se iba para el fondo. Y cada vez más. Sí, sí, yo no era capaz de buscar la luz, ¿sabes? Claro, y yo miraba y yo decía, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no, no, tío! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! Digo, este se muere. Como así no es por la luz. Sole, irás al infierno, lo sabes, ¿no? ¡Hostia, sí! Me he suicidado, tío. ¡Hostia! No sé siquiera es verdad. ¡Un carajo, tío! ¡Gracias!